En ti creí, dijiste si, me diste el corazón Perfecto y fiel a tu papel de santa devoción Y allí te vi, tras la puerta una traición Dos en pie, dos en cero, escuché un suspiro Era brujería, fantasía, no debía si era mía, no Qué dolor saberlo, era cierto, cómo aceptarlo, no, no, no Comencé a sentir quemando en mí un instinto asesino El infierno conocí, déjame despertar ¿Qué más da? Solo quiero tu amor Sé que te dije que nunca más volvería a amarte así Pero sigues clamada en mí, te perdonaré ¿Qué más da? Solo quiero tu amor No te puedo olvidar ni callarme el deseo de decir Ven, regresa a mí, te perdonaré Solo fue un error, un tremendo error Dime por favor, que aún existe amor Pelearé por ti, pagaré todo tu dolor Solo fue un error, un tremendo error Dime por favor, que aún existe amor Pelearé por ti, pagaré todo tu dolor Should I leave, should I go, should I break apart My mama said you would break my heart I can't believe you a sleaze, you a slaughter hoe Now you wanna have a change of heart Yeah, who'd have thought that you would deceive me Love of my life, you my queen like Evie And you didn't even tell me you're leaving I had to hear about it on a scandal or TV Now who this man creeping in the back door About to hit him with the foe, foe, foe I know you keep saying that you loving me so But why the hell you crushing them foe, goddamn now I don't care, that's what Ricky says And if I catch him, then this can't be dead I don't play that, mami Now back to the jet, she go I left your Reeboks by the front door Kick right, stick ¿Qué más da? Solo quiero tu amor Sé que te dije que nunca más me vería amar que sí Pero sigues clamando en mí, te perdonaré ¿Qué más da? Solo quiero tu amor No te puedo olvidar de callarme el deseo de decir Ven, regresame y te perdonaré Son fatal y él seguía, solo ella podía notar que yo estaba ahí Preso de su mirar moría desangrándome ¿Cómo me pude enamorar de quien mentiría así? Sin sospechar que ella vendría a volarse de mí Pero no quería fantasía, no debía si era mía No, qué dolor saberlo, era cierto ¿Cómo aceptarlo? No, no, no Comencé a sentir que mando en mí un instinto asesino ¡Oh! El infierno conocí, déjame del pecho ¿Qué más da? Solo quiero tu amor Sé que te dije que nunca más me vería amar que sí Pero sigues clamando en mí, te perdonaré ¿Qué más da? Solo quiero tu amor No te puedo olvidar de callarme el deseo de decir Ven, regresame y te perdonaré ¡Vale!